El distribuidor vial de Dolores Hidalgo, ubicado en la carretera que conecta Dolores Hidalgo con el municipio de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz, ha sido últimamente una zona en donde se han registrado varios accidentes automovilísticos. El domingo 30 de agosto por la tarde no fue la excepción, debido a que dos vehículos se impactaron y quedaron sobre el carril de circulación. Este percance se suscitó entre un vehículo de la marca Dodge en su línea Stratus de color gris, con daños en la parte frontal del lado del copiloto, además de daños en su dirección y los neumáticos. La camioneta Chevrolet, en su línea colorado de color arena, presentó al igual daños en la parte frontal del lado del piloto y desprendimiento de la unidad del cuarto y faro. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atenciones prehospitalarias a uno de los tripulantes de los vehículos. Según fuentes extraoficiales, el percance se presentó debido a que uno de los vehículos circulaba en sentido contrario, por lo cual sobrevino el impacto. La circulación en el distribuidor vial se vio afectada por unos minutos. Sin embargo, tras el arribo de las autoridades competentes, estos fueron removidos y la circulación volvió a su normalidad. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Mario Galván, Jack Peña, Shostan García y edición de Joel Hernández, informó Mario González.